Falleció un hombre que días atrás había sufrido un accidente de tránsito. El hombre era natural de Andalucía y residía en el municipio de Tuluá. Camilo González Victoria, de 41 años de edad, sufrió un grave accidente de tránsito la noche del pasado martes por el sector de la doble calzada en el trayecto entre Andalucía y Tuluá, a la altura del corregimiento de Zabaletas. Al parecer, la víctima perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba saliendo de la vía. Posterior a ello, el hombre fue trasladado a un centro asistencial del municipio donde lastimosamente y pese al esfuerzo de los médicos se reportó su fallecimiento al terminar el pasado jueves. De la víctima se supo que era un reconocido publicista, nacido en el municipio de Andalucía pero con residencia en la Villa de Céspedes.